Hasta ahora, la etapa de Zidane se había caracterizado por la tranquilidad en el vestuario. Ni un mal gesto, ni una palabra más alta que otra. E incluso el Real Madrid presumía de la buena relación del técnico galo con sus futbolistas. En estas imágenes que publicaron en su página web, estaba todo medido. Una de las principales carencias de la estancia de Rafa Benítez había sido su nulo entendimiento con algunos de los pesos pesados de la plantilla. James y Benzema, entre otros, mostraron públicamente su malestar cuando fueron sustituidos. Zidane quiso dar un vuelco y convertir la caseta en un remanso de paz. Así ha sido, aunque el caso Isco puede enturbiar el escenario. El malagueño no disimuló su enfado en las palmas. Tiró todo lo que tenía a mano. Isco ha jugado 12 partidos desde la llegada del francés, aunque solo ha acabado dos. Ante el Levante fue uno de los señalados tras el desperpento del derbi, y no disputó ni un minuto en la vuelta ante el Roma. Su rendimiento parece estar muy lejos de lo que puede ofrecer, y la afición le empieza a tener en el punto de mira. Atrás quedan las atronadoras ovaciones que le brindó el Bernabéu. Habrá que ver la reacción de Zidane ante el primer episodio polémico. ¿Castigará a Isco contra el Sevilla? ¿Le dará un toque de atención? Primer conflicto abierto de la era ciudad. ¡Suscríbete al canal!